Y seguimos arrancamos Y seguimos, seguimos con este clásico de la música paraguaya Y suena, suena Y seguimos Y arriba y arriba, esta primera barita Seguimos La Iglesia de la Iglesia Y por algo seré en mente, nos cuentan de vez de otro La llena de sabizoso, le voy a poner agua Así que tengo otra vez, a cualquier momento Y que tuvo con el tiempo, a que un poco se hizo agua Y esa seguimos, seguimos y por algo seré en mente Música Hacemos pasos 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 Hacemos pasos